Se han identificado ciertos patrones que podrían llevar a la instrumentalización del sistema de justicia para admetrar, callar voces, incluyendo periodistas y personas defensoras. Las capturas de liderazgo comunitario personalmente preocupan porque conllevan una desarticulación de toda la organización. Persiste la criminalización, particularmente de la juventud. Esto es algo que hemos venido señalando básicamente desde el primer infográfico que sacamos como organizaciones. Vemos con mucha preocupación la criminalización de jóvenes en sectores, particularmente empobrecidos y estigmatizados, lo que luego, claro, por supuesto que lo convierte en el blanco predilecto para las detenciones. A partir de esos datos, la tasa proyectada a nivel nacional es de 1.728, es la tasa más alta a nivel mundial de personas privadas de libertad.